El tour a las cavernas de venado requiere de equipo de seguridad, el cual colocamos a la entrada a este mundo subterráneo. Estas cavernas son el tour perfecto para los más aventureros, aquellos que buscan emociones extremas. Al ingresar a las cavernas se va perdiendo la luz solar hasta llegar a una oscuridad total. Un río subterráneo atraviesa las cavernas. Este a su vez forma cascadas y parcialmente inunda parte de los pasajes de una cámara a la otra, agregando al viaje más emoción. Dentro de las cavernas, nuestros guías locales nos muestran algunos de los habitantes de este insólito mundo. Esta es una aventura total, llena de adrenalina y cargada de acción. El recorrido dentro de las cavernas dura aproximadamente de una a dos horas, dependiendo del ánimo del grupo. Prepárese a explorar las cavernas de venado. Sea parte del selecto grupo que ya conoce este oscuro y emocionante mundo subterráneo.